Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos un nuevo Ticket de Ensueño UR. Perverso Hero, gracias por suscribirte al canal, bienvenido a la Xenofan. Vale, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones en qué gastarse su Ticket de Ensueño, pero como siempre, primero les doy las recomendaciones generales, para que ustedes mismos puedan decidir qué es lo que más les conviene a ustedes. Entonces, vale, para eso siempre les recomiendo irse a las cajas, así me pueden entender un poquito más fácil. Y como siempre, la primera recomendación es no lo gastes si aún no estás 100% seguro de en qué lo vas a usar. O si estás entre varias cositas, puedes esperarte un poco. Al cabo que este Ticket me parece que se caduca hasta finales de noviembre, Si no me recuerdo, entonces, entre ese tiempo podría salir alguna caja que te guste mucho y que requiera de alguna carta del pasado. Y ya con el Ticket puedes agarrarlo rápidamente, sin tener que gastar ni una sola gema. También como según la recomendación, si van a gastar en la Selection Box o en la promoción del 50% de descuento de gemas en cajas viejas, igual, primero hagan eso porque de ahí pueden sacar varias cosas. Esto principalmente es para la Selection Box porque como es muy al azar de qué es lo que te pueda salir, Bueno, siempre y cuando no gastes dinero, entonces no siempre sacas exactamente lo que necesitas. Si alguien no sabe si abrir o no la Selection Box, si le conviene o no, en la descripción encontrarán el video donde hablo precisamente para cada caso particular, cuándo es que realmente te conviene a ti o no. Y la tercera recomendación es solamente gástalos en cajas grandes. ¿Por qué? Porque el Ticket es UR, sacar una UR en caja grande es más difícil, casi el doble de difícil que sacar una UR de caja pequeña. Entonces el valor de tu Ticket se cobra mejor si agarras algo de caja grande. Por cierto, este Ticket llega hasta aquí, se me ha olvidado mencionarlo. Hasta aquí vamos a poder agarrar todo para abajo. Y bueno, una recomendación extra, esto es simplemente para los Free to Play en esta parte de solo cajas grandes. También podrían agarrar estructuras, únicamente para los jugadores 100% Free to Play. Porque en realidad te conviene más comprarlas con dinero, porque así aseguras todas las cartas y listo, te olvidas de ellas. Pero para los que no quieran gastar ni un solo centavo en el juego, esta es su oportunidad de conseguir más copias de cartas que están restringidas en una estructura. Vale, cuarta recomendación, para los que quieran terminarse algún deck, bueno, más bien para los que estén armando algún deck, pueden agarrar el Ticket en Sueño para precisamente eso, pero únicamente que sea la tercera copia de la carta faltante. ¿A qué me refiero? Ejemplo, las Witchcraft. Tienen una carta que vas a querer a tres URs, pero también tienen otra carta UR que vas a querer, sin mal recuerdos, se juega a dos. Entonces, mientras vas abriendo, vas reiniciando solamente con Shmita, pero puede ser que hayas tenido mucha suerte y que en la tercera vuelta te haya salido Shmita rápidamente, entonces para no comerte toda la caja, puedes sacar tu segunda Vidrio con el Ticket en Sueño, o tu tercera, dependiendo de lo que quieras armarte, o igual al revés. Puede ser de que Vidrio te salió muy rápido y reiniciaste en los primeros 10 sobres, porque dijiste, bueno, pues ya son 10 sobres, así me olvido de ella. Ya cuando sacas la segunda de Shmita, pues ya en lugar de pasar otra vez por toda la caja en busca de la tercera, nada más agarras el Ticket y listo. No agarres la primera copia, ¿por qué? Porque no sabes qué es lo que te va a pasar. Entonces, es mejor siempre hasta lo último. Y listo, el último consejo es que siempre vean la utilidad de cada caja, qué tanto vas a abrir la caja, si te conviene ahorita abrirlas con gemas, si te conviene esperarte a la promoción de 50% de descuento, o si te conviene mejor, agarrar con Ticket en Sueño. Un ejemplo de, oye, pues esta sí me conviene abrir incluso sin la promoción. ¿Por qué? Porque viene todo el soporte para los Blue Eyes, viene también el Deck de una Luz, que puedo usarlo para farmeos, bla bla bla. Viene el Bulbo, entonces creo que me conviene más abrirla, incluso podría no esperar la promoción del 50% de descuento. Pero, por ejemplo, no sé, Gaia Genesis, que es la que más recomiendo abrir con el 50% de descuento siempre, esta me conviene abrirlo, pero solo así. ¿Por qué? Porque, oye, saco un ciclón de la galaxia, saco una fuerza espejogante. Entonces, la caja sí me conviene mejor abrirla, no gasto un Ticket en Sueño en algo de por ahí. Y mejor me la gasto en cualquier otra cosa, como por ejemplo, Galactic Origins, que la caja vale para pura shit, y Generation X, que igual la caja vale para pura shit. Entonces, saco las dos cartas importantes de ellas. Vale, habiendo terminado las recomendaciones generales, vámonos a mis recomendaciones de cartas. Vamos a agarrar este Ticket, y no sé por qué siempre me sacan de aquí, pero bueno. Vamos a canjearlo para que vean las cartas que pueden estar agarrando. Es hasta abajo, según yo. Es aquí, sí, campaña de la casa GT, vale. El Ticket es normal, no es brillante. Y como siempre, les recomiendo agarrar cosas staples, cosas que puedan usar en cualquier deck. ¿Por qué? Porque así, aún cuando te toquen tu deck, la carta te va a seguir sirviendo. Vale, vamos a poner esto que sea por fecha de, no, fecha de obtención, no, fecha de salida, fecha de publicación, aquí está. Y también pongan cajas, para no confundirse con cosas como Blue Eyes o cosas así, que las puedes conseguir en otros lados. Y nos vamos a ponerlo para abajo, porque así vemos las cartas más nuevas, que creo que son las más recomendables. Vale, entonces, empezamos con staples, siempre mágicas creo que es lo más importante. En primer lugar, como siempre, va para el ciclón del cosmos. La caja es muy mala, ni siquiera con el 50% de descuento te conviene abrirla. No vas a gastar 2.500 gemas nada más por esta. Entonces, siempre agárralo con tickets, y esta es una carta que incluso podrás tener a 3, porque te quita puntos de vida y te puede activar habilidades. Luego nos vamos al segundo lugar, que se la doy a la lanza prohibida. Igual, aquí vean si les conviene o no abrirse la caja. Pero, si no les gusta la caja, una muy buena oportunidad para sacar esta cartita. Otras cartas que podríamos incluir es Necrovalle, simplemente porque ya su caja ya no es tan abierta, pero aún así sigue habiendo gente que se va por el soporte de invocación, el soporte de la Leicester. Entonces, también definan bien si van a querer esta carta o no. Igual, no es una carta que siempre se está usando, entonces esta sí la pueden guardar para mucho después. E igual que el heraldo del abismo, su caja ya está con la promoción, entonces si les agradan los Six Samurais o algo que venga en dicha caja, mejor abrirse la caja y se sacan una copia de esta. Vale, nos vamos a las trampas. Aquí, al igual que el ciclón del cosmos, en primer lugar se le lleva agujero de trampa exclusa, porque la caja no vale para nada. Luego, yo creo que se la llevaría la cadena demoníaca en segundo lugar. ¿Por qué? Porque igual la caja no es tan guau, pero sí hay cosas que podrían servirte. Ejemplo, el Diddy Crow, el cuervo, de vez en cuando se usa. También está el Utopia, que para activar ciertas habilidades también necesitas tenerlo en el extra deck, bla bla bla. Entonces, ahí piénsale nada más antes de agarrarlo, por eso es que siempre les recomiendo ver las cajas. Recuerden que siempre pueden picarle al botón de cómo obtener y ahí les va a decir en qué cajitas salen. Vale, esa la recomiendo porque aunque ahorita ya no se esté usando tanta en el competitivo, de todas maneras siempre es bueno tenerla, siempre va a ser una carta decente. Y también porque las siguientes cartas, pues la recomiendo más abrir la caja. Canadia y techo de agujas vienen exactamente en la misma cajita. Canadia le permite voltear a un monstruo, así si tiene que activar efectos o cosas así, puedes evitarlo. Entonces, buena carta. Y aquí la verdad es que ya no hay muchas otras opciones, entonces aquí es donde puedo decir algunas opciones de minicajas en caso de que ya la gente no tenga más opciones de staples. Y ya diga, no, pues no quiero terminar ningún deck, así que mejor me voy por otra staple. Vale, entonces, escuadrón balística o romperregueki. También recuerden que están las ofertas en donde puedes comprar una copia de romperregueki por dinero real, igual que la exclusa, igual que algunas otras cartitas. Vale, y ahora sí nos vamos a los monstruos. Siempre juntamos monstruos con del extra deck. Aquí, en primer lugar, creo que siempre se lo va a llevar la esfera kuribo. Igual, su caja es muy vieja. Prácticamente lo único que quiere es la esfera kuribo, además del pasaje secreto de los tesoros. Pero eso, si abren la selection box, seguramente lo vas a sacar. Luego, ahora sí, nos vamos a lo siguiente que más recomiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, Brionac, un muy buen monstruo, sincro de nivel 6. Ya la caja no se está abriendo tanto, entonces ya ahorita ya es más recomendable. Pero obviamente, si estás buscando algo como los Black Wings, pues sí vas a querer abrir la cajita. E igual, si estás buscando algo como purgatrío, tal vez te convenga mejor abrir la caja para sacar estos dos weys. Pero si no quieres nada de la caja, si no te interesa ni siquiera el Jetsinkron, pues vale. Nada más, sácalo con un ticket de ensueño y te olvidas del Brionac. Luego tenemos a las viejas cartitas de Black Root Dragon y Vermilion. Ambos son de la misma caja, pero prácticamente es lo único útil de la caja. Pero siempre les digo, pues aquí podrían agarrar con tickets de ensueño. Especialmente el Vermilion, que es el que se usa en el deck de Blue Eyes. Ah, perdón, se me había olvidado la D.Va. De hecho, no tengo mis apuntes. Este sería el segundo lugar. Una disculpa. Después del Kuribu, D.Va del Océano Profundo. Actualmente se usa en el deck de Agua. Puedes sacar desde el deck otro monstruo de nivel 3 o menor. Con la habilidad de Shark se convierten en nivel 4. Y ya puedes hacer cualquier rango 4 exis. Pero aún cuando tocaran la habilidad, de todas maneras, ella se puede sacar a sí misma. Por lo tanto, siempre vas a tener la opción de hacer un rango 2. Entonces, muy buena opción. Con este ticket podrían sacar su tercera copia. De hecho, creo que yo tengo una por ticket de ensueño. Porque la tengo brillante. Y que tal vez con los siguientes dos tickets voy a agarrar otras dos copias de esta. Y listo, acabe con ella. Vale. Y ahora sí, luego de esta vendría el Brionac. Luego el Vermilion y Black Rose. Y la verdad es que ya ahí ya no hay más que decir. Ya no hay tanto por el cual sacar. Digo, podría decir, ah, estructura EX. Saquen esta cosa. Pero como dije, eso es solamente para los free to play. La única otra que podría mencionar es el dragón dondecillo. Igual a veces se usa. Entonces, puede ser que a alguien le interese agarrar una sola copia. Listo. No abrir ni siquiera su caja. O también las cartas de Utopía. Igual. Si no tienen ninguna copia, podrían agarrarlo para no tener que abrir la caja. Ejemplo. Yo abrí la caja. Ya tengo varias copias del Dede Cuervo. Ya tengo la cadena moniaca. Pero nunca me salió ninguna copia de Utopía. Entonces, podría simplemente agarrarlo con el ticket de ensueño. Y olvidarme de gastar gemas en él. Pero bueno. Como siempre les digo, mejor Staples. Vale. Con eso terminan mis recomendaciones. Espero les haya servido. Si fue así, no olviden dejarle su buen like al video. Y también no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan gastarse bien su ticket de ensueño. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sino en Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No olviden suscribirse al canal de Sino en Hecho. ¡Gracias!